Es una charla, debate, hay un encuentro para analizar la economía nacional, la coyuntura, cuáles son las perspectivas, y con debate, con intercambio, espero que haya mucha participación por parte del público. ¿Cuáles son las perspectivas con el cambio de gobierno, el cambio de signo político y hay mucha expectativa? Sí, por supuesto. Yo creo que a partir de la asunción del próximo gobierno va a haber un modelo diferente de políticas económicas en el país, pero para que sea exitoso, creo que el primer paso central es la renegociación de la deuda. En caso de que esa renegociación le dé algún grado de libertad al próximo gobierno para aplicar políticas económicas, la situación del país va a ser claramente mejor que la reciente. Si no hay posibilidad de renegociar el pago de deuda, la situación se va a seguir siendo muy difícil, muy crítica. Si vienen tiempos duros, más allá de que hay mucha confianza en el nuevo gobierno, ¿cómo cree que, más allá del tema de la deuda, cómo se recupera la economía interna? ¿Cómo recuperamos la producción, cómo recuperamos las pequeñas empresas que cerraron un montón el empleo? Creo que lo central es establecer reglas de juego que promuevan que la actividad productiva sea más rentable que la actividad especulativa, financiera, comercial. En ese sentido, si el gobierno nacional establece decisiones en esa materia, por ejemplo, administrando mejor el comercio internacional, redistribuyendo recursos de los sectores financieros que han tenido ganancias extraordinarias, sin que ello haya sido origen de grandes inversiones hacia la actividad productiva, creo que el país puede empezar a reanimar su estructura productiva, para que las empresas puedan volver a tomar personal y el consumo dinamizarse, generando un círculo virtuoso. Inflación, dólar, tasa de interés, tarifas. Yo creo que es un combo completo que hay que manejarlo junto, ¿no? ¿A qué lado se puede manejar eso para bajar la tasa y controlar la inflación? Sí, yo creo que el CEPO, o mal llamado CEPO, el control de cambios, es una política económica que en Argentina llegó para quedarse, no creo que el próximo gobierno tenga la capacidad para liberalizarlo, y nunca al extremo al que llegó el macrismo, permitiendo que cualquiera, de cualquier forma, pueda comprar todo lo que quiera de dólares, cuando evidentemente en la Argentina es un problema histórico, estructural, que el gobierno después lo reconoció. Bueno, me parece que esa medida va a seguir y va a mantenerse por mucho tiempo en el país. Y también la reducción de las tasas de interés, y especialmente el crédito para la producción de las pequeñas y medianas empresas, eso es central para dinamizar la actividad productiva en el país. Ahora, ¿cómo se bajan tasas de interés que están en el 60, 70% sin afectar el movimiento financiero, sin afectar la inflación? Porque el argumento era, tasas altas para generar la inflación, cosa que no pasó. No, por supuesto, fue un error evidente, grosero, me parece más que un error, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que buscó beneficiar a actores de poder vinculados al mundo financiero, justamente vos te fijás, los líderes del equipo económico de Macri, excepto en el área de energía, en el área económica, provinieron del sector financiero, y ahora están trabajando para el sector financiero. Entonces, no me sorprende tampoco mucho que hayan llevado al extremo esa idea que llevó a la Argentina al caos. La tasa de interés real en el país es la más alta del mundo, por lejos. Creo que hay que regular, empezar a mirar, levantar un poquito la cabeza, y ver qué hacen y qué hicieron los países desarrollados que mejoraron las condiciones de vida de su población. Vas a ver que no dejaron tasas de interés reales, positivas, elevadísimas, como sí ocurrió en nuestro país, lamentablemente. ¿Se puede contener el dólar al precio que está? Es decir, bueno, el precio del dólar es devaluarlo otra vez, o está bien esa paridad cambiada. Yo creo que el actual tipo de cambio es un nivel de equilibrio. Lo que sí hay que hacer es trabajar con la estructura tributaria y de subsidios para premiar a quien produce, a quien invierte, y cobrar más impuestos sobre, por ejemplo, el turismo en el exterior. Creo que a partir de la estructura tributaria se puede diferenciar los tipos de cambio, haciendo que veranear en el extranjero sea mucho más costoso, y que quien necesita una herramienta para producir, la pueda comprar, y que no se produce en la Argentina esa herramienta, la pueda comprar a un valor más accesible.